Hola que tal amigos, bienvenidos. El día de hoy vamos a ver a los ganadores del concurso que lancé el día de ayer donde tenían que encontrar un gatito escondido en uno de mis vídeos. ¿Quieres saber quiénes son los ganadores? Te invito a quedarte hasta el final de este vídeo y comenzamos. Pues como muchos de ustedes sabrán el día de ayer, lancé este vídeo que se llamó Gana 3 dólares por ver uno de mis vídeos. En este vídeo les explicaba las reglas de un concurso donde lo único que tenían que hacer es redirigirse a uno de otro de mis vídeos y en ese vídeo dejé yo una imagen oculta en el vídeo que dice 5 dólares gratis por registro donde les hablaba acerca de Green Pantera y les mostraba cómo solicitar un pago. En este vídeo dejé yo escondido un pequeño gatito y a las primeras 5 personas que llegara su correo electrónico a una cuenta que ya les he dado anteriormente, a esas personas les iba a dar 3 dólares a cada uno. Vamos a ver, el gatito aparece ya prácticamente hasta la parte final del vídeo y quiero que todos ustedes lo vean. Algunos de ustedes se confundieron y mostraban el gato de la página o del gato muestra que puse. Sin embargo, si ponen atención, les dije que tenían que venir a este vídeo y encontrar aquí el gato. Es algo muy sencillo. Vamos a ver que está, les digo, prácticamente hasta el minuto final. Ya apareció incluso aquí las recomendaciones de YouTube. Y bueno, la verdad es que sí está bastante escondido este gato. Aparece en el minuto, exactamente en el minuto 6 con 30. Actualmente, aquí está, miren, aparece este gatito aquí. En una imagen escondida. Y bueno, pues vamos a ver cuáles fueron los primeros 5 correos de las personas que recibí el día de ayer. En cuanto terminaba de subir el vídeo, inmediatamente comenzaron a llegar los vídeos. Aquí está este de Stardust Pro 2000. Quien me decía que en el minuto 1.22 aparecía. Sin embargo, pues vemos que está hasta el minuto 6.30. El primer correo que habría llegado con, aquí está, es de Magnus Jr. Es el primero que llegó diciendo que el gato aparece en el minuto 6.30. Aquí está, vamos a ver, esta de Esther Pérez. Después sigue de Bernardo Ruiz, que dice que está en el minuto 1.52. Aquí está, de Harold Chávez Campo, que también nos dice que es en el minuto 6.30. Algunos otros que dicen que es en el minuto 1.51. Añi Bolaños, aquí está. Felicidades, también dice que en el minuto 6.30. De Pagos Blogger, y aquí está, dice, incluso manda una captura de pantalla. Bueno, la verdad es que estuvo bastante bien. Como pueden ver, aquí manda la captura donde aparece el gato con el dinero. Excelente. A estas personas les va a llegar, por supuesto, de manera inmediata. Ahorita mismo envío el dinero, los tres dólares a cada uno. Y bueno, pues muchas felicidades a las primeras cinco personas que han enviado su respuesta, que en este caso será Magnus Jr. Muchas felicidades a Esther Pérez, a Harold Chávez Campos, a Angie Bolaños, supongo que se dice Angie Bolaños, y a Pagos Blogger. Muchas felicidades a ellos. Y bueno, pues esperen este tipo de sorteos, de concursos, como siempre. Lo único que me resta decirte, si no estás suscrito a mi canal, suscríbete para que estés al tanto de las mejores formas de ganar dinero por Internet. Dale like a este video, comparte lo que a ti no te cuesta nada, y a mí me ayuda un montón. Mucha suerte y hasta la próxima.